Bienvenidos a mi canal de Future Hortrums Y ahora vamos a venir con lo que queréis ver y estáis esperando y estáis deseando Que va a ser un recopilatorio de Elite Matches Que voy a juntar 3 o 4 que tengo pendientes de subir Y bueno, vamos a empezar con lo fáciles We begin with the easy battles And let's see what happens with some good music We hope no copyright for no one Espero que no, está chequeándolo todo Dejaré el link de la música por si alguien la quiere escuchar I will put the link of the music, if someone want to listen It's looking very strong Bueno, voy a poder... ¡Mira! ¡Doble Stun! Now I love Tabirama No, dejar nada, esto lo deleteo en un kit ahora Oh yeah Nice, nice Lovely Also I forgot to show today That I got this 25 stuff of this Will be for Tommy Drama, ¿no? Nice, nice Getting levels Just to be stronger here Let's do it, let's do it Vamos a por ellos, vamos a por ellos Hemos puesto las pilas del Conquest Yo voy a poner aquí el link de esta música Que estamos escuchando Madre mía It will be very, very open Ay, 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 adiós, bye bye It's so lovely Espeta de puta madre Esto de tener un Tobirama Vamos a darles caña Ya sé que quieren caña Tienen que las de duro Vamos a darles caña Let's destroy all of them Hay un tío por ahí con un huevo de esto Que no me lo voy a cargar en la segunda línea Y si me lo cargo Vamos a flipar Como en muchos vídeos Que yo flipo Que me cargo gente muy, muy OP Vamos, Suki Vamos, le le tío a esa puta Conan Mierda Bueno Le le tío al Daniel y ya está Vale, pues ya está Perfecto, mira, Kamui Kamui lo va a hacer, hombre Ya está Vamos a esperar a que se muera esta mierda tanque Que se tira la puta vida Para morir el Kisame con sus putos blobs It takes too long to die, man Bueno, ya cae Ya está cayendo el tío blocker este Muérete ya, puto Kisame, coño Al fin Aleluya Let's see, let's see Ah, ese no I think ese no Porque con Kiritachi pegando el Kidara ya No, a mi Tobirama que le jode a él también Me sobra Madre mía, doble esto Esto da gusto así It's lovely It's lovely Kid like that This guy is auto-loose Esto se deja ganar It would be a fast Digi Will be a fast Digi Here we go Vamos a ir a Bingo, vamos a hacerlo muy fuerte, esto se ve más fácil que los otros, será un Big 4 pelado yo creo, no le veo peso, no le veo peso, tranquilo, que encontraremos peso en las peleas, no os preocupéis, madre mía mis meteoros, tío. Este es el que más miedo me da, creo que tengo mis motivos para mantenerlo. Ah, mira, voy a empezar con Camoge Explosion, nada más empezar, que bien. Still can win. We depend about the stuns also. No, no, que todavía empiece yo haciendo eso y es una gran ventaja. A ver, ahora mi Tobirama era más rápido que todos, por lo que se veía. Stun, no stun, mierda. También tiene un pudo Tobirama. Me ha hecho doble stun. Bueno, we lose. Yo creo que se le podría haber ganado, pero si no me hace stun, claro. Let's kill the people that I think I can win. That will be even, more even. Este, por ejemplo, creo que lo puedo ganar fácil. Una línea de tres que le quito al Fury para quemar. Yo creo que esta va a estar chupada, hombre. Debería estarlo, ¿no? Tengo un par de stuns. Ahí está. Bye, bye. Ah, casi. Bueno, ahora el Camoge Explosion no acaba. Oh, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Level 100, with my Sasuke, but... A fucking Minato. Jajaja. Yo lo veo un poco fácil. Me pueden ganar gente con un Minato. Incluso el Red Minato, pero... Lo veo un poco fácil. Perdona que os lo diga. I think it's a little fail. Maybe with Naruto will be a best combo. No lo se. I don't know. There's a lot of combinations in this game, so... I... Juve muy? I... No lo veo? I think it's available. written by... danej, êtes... Ya? Mientras no me lleves el stun, estoy contento. Luke, bye bye. Luke, bye bye. Luke, bye bye. Luke, bye bye. si lo acabo de matar me lo he pasado me lo he dado replay creo le sit is level 102 bueno vamos a ver este tío parece que tambien podemos poner creo que podemos ganar perfecto podemos ganar podemos ganar vamos su gi vamos meteoro bye bye mitachi bye bye kuyokai nice bueno mitachi solo puede me ha ganado shosuke tío me ha ganado shosuke tío y nos vamos a ver jesled termines adios A ver, él me hace eso, bueno, mi Tachi no ha sido stuneado y él se ha comido el doble Ya es stune, ya ganó, gg, this is gg, Conan will heal, that is right, eso tiene razón Yo he traído a este hombre, él estaba muy cerca, él estaba versus, de mi Tachi versus Sasuke, pero sí, tenemos más suerte, ¿no? Tenemos un poquito más de suerte ahora No me gusta que Sasori sea más rápido que yo, tío, I don't like Sasori faster than me No, he's the fucking attack and I can't stune the Itachi's and stars So city, man Bueno Extra rounds, oh, nice Oh, qué bien Oh, qué bien Yeah No, I have to win for sure, man Si pierdo ahora ya es para pegarme, tío Pues, Sasuke está OP, ¿eh? Ya estoy viendo, Sasuke's a very good, man But You can be stronger than my Hitachi, you can see You can see With that fucking hell With that fucking hell Fucking windows Nada, tío Nada, tío The hell of Sasuke is destroying me, eh Mi Tachi no puede con ese Sasuke, tío Se va curando y curando Nuestra IOP We are stacked here I know that I was gonna be stacked over there Sabía que me iba a atascar por ahí And here we depend about the stuns of our Tobiramas Aquí esta pereya va a ir de Tobiramas This is a versus of Tobiramas First one I lost, but maybe I still can do something I need the best Vanguard, I know I will try to get it soon Venga, stun, coño Yeah, yeah Ahora que no me lo hago a mí Yeah Now I can still do something No, ahora puedo hacer... Nah, mierda Tiene a sonado que quita stuns Al menos no tiene el ultimate Yo ahora sí que lo tengo, creo Bueno, no lo tengo Que bajón Que bajón Bueno, yo tengo el meteoro Falta que no me muera Un doggy todo, macho Esto es mala suerte, tío Es bad luck, tío Bueno, estoy muerto, lo estoy viendo Le echamos otro duelo ahí a nuestro amigo Sasuke Es que va a ser igual otra vez la cosa, tío Y no puedo hacer más rápido a mi Hitachi Porque yo lo tengo... A mi Tobirama no lo puedo hacer más rápido, tío Mira, no puedo ponerle más, ya Lo puedo hacer más fuerte, ya Ya no lo tengo para este campo A ver, qué pasa aquí No, 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 no No, 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 no No lo tengo No, no, no No, no, no No lo tengo No, no No puedo hacer más Ah, que así No, no 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 el puto Sasuke de los cojones es que no, nos mata, tío, nos mata no es todo, heal, heal, heal en hostia les mataría, pero como se cura con la skill, pues y pega fuerte, eh he hit hard, eh I will get this Sasuke and I will get it red maybe he can win me battle like this Sasuke that we see here este Sasuke a lo mejor me puede ganar fereas, luego como este tío Sopet strong, that skill no tengo nada que hacer se comía mi pedazo hitachi, tío pedazo hitachi no es palabra fácil hacer a intentar el otro vamos a ir de uno en otro mareando con una londriz y 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 bros